Desde las instalaciones de la sede Rodrigo Facio en la Universidad de Costa Rica les damos la bienvenida a su programa Voces en Acción. Les saluda Natalia Odio González. La Universidad de Costa Rica, preocupada por la crisis ambiental que vive nuestro planeta, promueve e impulsa proyectos que generen conciencia en la población costarricense sobre la importancia de conservar nuestra biodiversidad. En el programa del día de hoy vamos a conocer la labor que realiza el proyecto EC-448 Abejas Urbanas, una iniciativa que busca llamar la atención sobre una de las especies más diezmadas a pesar de su importancia en el desarrollo de la vida del planeta. Según datos de la UICN, el 9% de las abejas europeas se encuentran en peligro de extinción, lo que resulta una cifra preocupante. A continuación observaremos una producción audiovisual sobre la temática. Bueno, las abejas en general son importantes por los servicios que brindan, servicios de polinización. Entonces, polinizan la gran mayoría de las especies de plantas, ya sea plantas utilizadas por el ser humano o plantas que el ser humano no utiliza de forma directa, pero que están proveyendo servicios ecosistémicos, dándole alimento a otros organismos. Y en general la abeja es la responsable de la reproducción de la gran cantidad de especies. Entonces son responsables de forma indirecta de mantener una alta diversidad de plantas en un ambiente. Hay varios proyectos de investigación y para que también trasciendan un poco más a la comunidad, inscribimos en este proyecto de acción social. Que la idea es que las personas aprendan un poquito sobre la gran diversidad de abejas que hay en el país. De hecho, la gran mayoría de esas abejas no son abejas sociales, no producen miel, no son las que generalmente se ven, pero están ahí presentes en poblaciones más reducidas, pero con importancia equivalente o mayor tal vez por su diversidad a las de las otras especies de abejas que son conocidas comercialmente. Entonces la idea es colocar nidos artificiales y los nidos, la idea es que atraigan abejas que utilicen esos espacios y que entonces la gente se familiarice con esos grupos que muchas veces no son tan fácilmente visibles y no está consciente de la gran diversidad y variedad de formas y especies de abejas que están presentes en la zona. Este hotel para abejas va a albergar a muchas abejas que en ambientes urbanos no tendrían un hogar, por así decirlo. Ellos necesitan vivir en cavidades como las que observamos y en ambientes urbanos no las encuentran fácilmente. Entonces en la universidad nos permite que muchas personas que no van a tener contacto con educación sobre las abejas puedan ver esto, hacerse la pregunta a sí mismos y tal vez preguntar o querer participar en algo relacionado a esto. Estos proyectos son muy importantes porque enfatizan la importancia de conservar a las abejas y la Universidad de Costa Rica es una institución que tiene mucha proyección en el país, entonces es muy importante que dé el ejemplo en estos esfuerzos de conservación. Es hacer educación ambiental con una estructura bonita, ornamental, que de hecho mucha gente ya nos ha dicho que les gusta, que de dónde se pueden comprar. Bueno, no es algo que se pueda conseguir, pero tal vez esto estimule a que artesanos comiencen a producirlos. Con eso se educa más gente sobre las abejas y con eso se ayuda a proteger más a las poblaciones que hay por ahí, ofreciéndoles un recurso, en este caso nido, pero también hay que ofrecerles flores para que tengan que comer. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este proyecto y esperamos que cumplan con su objetivo de visibilizar la importancia de convivir en armonía con estas y otras especies. Y continuamos con más información siempre en el mismo ámbito. Y para eso recibimos al doctor Mauricio Fernández Otárola, investigador y profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, quien en conversación con el comunicador Héctor Ferlini Salazar ahondarán sobre la temática. Bienvenidos. Gracias Natalia. Hoy estamos conversando con el profesor Mauricio Fernández Otárola. Él es director de la Red de Áreas Protegidas de la Universidad de Costa Rica y además docente e investigador de la Escuela de Biología de nuestra universidad. Hemos visto un video, Mauricio, en relación con la importancia de las abejas. Ahí se toca el tema, por ejemplo, de la polinización. Se explica en el video la importancia que tiene. Sin embargo, generalmente no podemos imaginarnos o no nos imaginamos la gran importancia que tienen las abejas para la vida humana y la vida en general del planeta. ¿Podrías recalcar un poquito ese concepto? Claro, un porcentaje altísimo de las plantas que son utilizadas para consumo humano son polinizadas por abejas y llegamos a una cantidad significativa de la producción de alimentos a nivel mundial. Entonces, las abejas son importantísimas por los servicios de polinización que brindan. En ese caso, lo que llamamos servicios ecosistémicos, servicios que los organismos le brindan al ser humano directamente, lo cual puede ser valorizado y darle un número de su potencial económico y es gigantesco. Y además de eso, también son polinizadoras importantísimas de una gran cantidad de especies, de la mayoría de las especies, de hecho, de plantas silvestres, que tal vez no son utilizadas directamente como alimento, pero que son vitales en el funcionamiento de los ecosistemas y de nuestra subsistencia, en cierta forma. Se hace una diferenciación con diferentes tipos de abejas. Hay algunas que son más sociales, decía usted en el video, y otras que tienen otras características. Sin embargo, ambas son importantes para la polinización. Claro, claro. De hecho, las abejas sociales es una minoría. Más del 94% de las abejas son solitarias. O sea, de las 20.000 especies que existen en el mundo y de las aproximadamente 700 que hay en el país, la gran mayoría son abejas solitarias. Aunque la mayoría de las personas están familiarizadas con las abejas sociales, que son las que utilizan, ¿verdad? Las que se ven más normalmente. Entonces, la abeja de miel, la abeja melífera, apis melífera, que es utilizada industrialmente en cultivos, es la más conocida. Y también porque es la que produce la mayor cantidad de miel, que es un producto que todas las personas casi utilizamos. Después, las mariolas o las abejas sin aguijón, las que llaman enredapelos, son también utilizadas por las personas, tienen sus colmenas en los patios y eso como un uso tradicional. Son las conocidas, principalmente. Pero existe una tremenda diversidad de grupos de abejas solitarias con abundancias mucho más bajas que la mayoría de la gente desconoce. Inclusive que la gente puede ver y no identifica como abejas. Ahora bien, esas abejas, y hablamos de la totalidad, que son importantes para la polinización, tienen entonces una diferencia con otro tipo de insectos. Es decir, ¿por qué esa importancia tan marcada de las abejas? Bueno, porque las abejas es un grupo, el único grupo de insectos que evolucionó para hacer un consumo casi que obligatorio de polen. Por ejemplo, mariposas, colibrís, moscas, avispas, hay muchos otros grupos de insectos que visitan flores. Pero las abejas son el único que depende del polen para alimentar a sus larvas. O sea, ellas tienen una necesidad obligada del uso de plantas y de los recursos que las plantas ofrecen. Y la evolución de tanto de las plantas con flor como de las abejas ha ido en paralelo a lo largo de la historia evolutiva. Varios, muchos millones de años de historia evolutiva en conjunto. Entonces, las abejas son visitantes obligatorios de flores. La gran mayoría de ellas usan el recurso y por lo tanto son de los polinizadores más importantes que existen. Entonces, podríamos hablar de que más allá de la importancia en general de proteger la biodiversidad, en este caso para las comunidades tiene una importancia especial la protección de las abejas. Sí, claro. Bueno, desde el punto de vista ecosistémico son vitales para que los ecosistemas subsistan. Pero también existe todo un trasfondo cultural de uso por el ser humano desde los mayas o en la época precolombina y también a lo largo de la historia, después de la colonización, se ha mantenido. Zonas como Guanacaste tienen una historia muy larga de uso de jicote gato, que es una abeja social, en este caso de las que no pican, de las que llamamos abejas en aguijón. O aquí en San José el uso de las mariolas, que son muy pequeñitas, muy comunes, es extendido a nivel general. Y el uso de su miel y de los productos que ellas ofrecen también. ¿Qué pueden hacer las comunidades para colaborar en estos procesos de protección de las abejas? Bueno, varias cosas. Cualquier persona puede tener un impacto de pequeño a grande, pero, por ejemplo, el mantener áreas verdes, como esta en la que nos encontramos, un montón de grupos de abejas anidan en el suelo. Y con la construcción o el avance de la urbanización se impermeabiliza, se pone una capa sobre el suelo. Y eso excluye a ciertos grupos que necesitan del suelo. Otro grupo de abejas grande también necesita de troncos y de cavidades en troncos. Entonces, o algunas inclusive de madera podrida. Entonces, si se corta una rama, por ejemplo, ok, dejémosla por ahí que se pudra y que pueda ser utilizada por abejas y por otra gran cantidad de insectos que necesitan ese tipo de sustratos. El mantener flores en el jardín es algo vital, es el alimento de estos grupos. Entonces, ok, tengamos una gran diversidad de plantas con flor que sean visitadas por abejas. Con eso contribuimos también con su preservación. Usted hablaba también en el video acerca de que esto nace como un proyecto de investigación y luego ve la importancia de hacer un proyecto de acción social. Hay un vínculo, entonces, aquí muy evidente en el esfuerzo que hace la Universidad de Costa Rica por establecer esa relación muy estrecha entre la docencia y la investigación y la acción social. ¿Cómo lo viven ustedes eso particularmente? Sí, claro. Bueno, uno como investigador está muy orientado en la colecta de datos y producción de información científica. Pero, especialmente con un grupo como este que es tan afín a las personas, existe un gran potencial para poder transmitir esa información y que sea de aplicación por las personas. Entonces, el dar a conocer la diversidad de abejas ya es un paso adelante. La mayoría de la población no sabe mucho sobre las abejas. Conoce estos grupos de insectos sociales que son los más utilizados, pero desconoce la información sobre los grupos solitares que son súper importantes también. Entonces, ok, dar a conocer esa parte de la información es un aporte que nosotros podemos dar y también hacer que las personas se involucren en la conservación. Una vez que hay conocimiento, la gente tiende a involucrarse también en la conservación porque en el momento en que la persona tiene el conocimiento sobre que eso está ahí, puede dar un paso adelante y ayudar en mantenerlo en el ambiente. Entiendo que también a propósito de este trabajo hay una producción de un libro. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuándo va a salir? ¿Quién lo edita? Sí, claro. Bueno, hay varios proyectos de investigación y acción social ligados. En este caso, uno de los proyectos también sobre abejas que desarrollamos tiene que ver con la producción de un libro sobre las abejas de Costa Rica que está... Bueno, tiene ocho autores en este caso, algunos investigadores de acá, de la UCR, de la Universidad Nacional y también de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, en California. La idea es sistematizar esa información que se ha colectado en parte de estos proyectos pero también a lo largo de muchísimos años de investigación en el país y disponibilizarla al público general. La idea del libro es que vaya orientado al público en general, no necesariamente a científicos, pero también que tenga información valiosa desde el punto de vista científico. Entonces, que funcione como un transmisor de información para todas las personas interesadas. Se podrá adquirir posiblemente cuando salga en las bibliotecas, en las librerías, de la Universidad de Costa Rica. Sí, claro, esperemos que así sea. La versión en español viene por el editorial de la Universidad de Costa Rica y posteriormente saldrá una edición en inglés del editorial de Cornell en Estados Unidos. Entonces, para que tenga una amplia utilidad para diverso público. Muy bien, hemos conversado así con el profesor Mauricio Fernández Otárola, docente e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y también director de la Red de Áreas Protegidas de la Universidad de Costa Rica. Esperamos que ustedes estén pendientes de la publicación de este libro, así como compartir este video para que, como lo explica el profesor, las comunidades comprendan no solamente la importancia de las abejas, sino que puedan contribuir a proteger esta importante población de insectos. Muchísimas gracias a Mauricio Fernández por su labor en pro del medioambiente. Y con esta información llegamos al final de su programa Voces en Acción. Recuerden accesar en nuestro portal web accionsocial.ucr.ac.cr y a nuestra página de Facebook. Y nosotros nos vemos los primeros y los terceros miércoles de cada mes a las 7 y 30 de la noche por el mismo canal. Hasta pronto. ¡Gracias!